La separación de los actores Jennifer Aniston y Justin Teru La separación de los actores Jennifer Aniston y Justin Teru La revista estadounidense, US Weekly ha asegurado que Aniston y Pete coincieron en la gala de los premios Oscar, donde se saludaron, pero desde entonces no han vuelto a tener ningún contacto.